Presentamos La Ducha de Nivea. Experiencias increíbles bajo la ducha. Conoce a Carlos Baute. Bajo la ducha. Disfruta una puesta de sol en Formentera. Bajo la ducha. Asiste en Ibiza a una sesión de Guali López. Bajo la ducha. Acaricia unos cachorrillos. Cómprate unos zapatos carísimos. Sé la estrella de la alfombra roja. Todo es posible bajo la ducha. Entra en laduchadenivea.com y participa. Gracias.